¡Pam! La condición de ser una celebridad Marielena, una actriz de larga trayectoria ¿Cómo tuviste el papel? ¿Por qué? Tenemos que hacer casi un examen, una previa Que presentamos nuestra propuesta Y Víctor, tiene la verdad Soy la mamá de mi camisa Es una mamá un poquito de 30 Una mujer divertida, controvertida Alegría, pero casi... Si saca Natalia acá, soy un... Es una maravilla acá Cada trabajo de los nuevos Es una experiencia de los que se han A mucho latinando para pasar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!